¡Combia! ¡Combia! ¡Buena música! ¡Buena música! La presencia, la presencia, la presencia, la presencia Directo se baila la cumbia, de Colombia con amor escucha Retumbando el cuero del tambor inunde al barrio Con sonido y color, anuncios de micrófono, selección tras selección Va creciendo el ambiente, el sonidero nacional está presente Quieto, luchan contra el arma del ambiente Y ampli falla desde el sud, salita con mi gente Con sonido original, y un arreglo digital, sensacional Esta plena batalla, se oye la lejadía Oye esta voz de cumbia, parece cumbia mía ¡Pum, bang, fire! Que suelta la base ¡Pum, bang, shot! Yo tengo control Original, no es culpa toda mi gente Con ritmo sobre el chino, suelto mi fregón ¡Pum, bang, fire! Esta vez potente ¡Pum, bang, shot! Solo quiero mi tumbao Con mi canción consciente, voy armando el reggae Para ser el ambiente, voy tomando el micrófono ¡Pum, bang, fire! Que suelta la base ¡Pum, bang, shot! Yo te pongo el flow Original, transforma toda mi gente Con ritos sabrositos, suena el acordeón Ese es el ritmo que compase la mano Al ritmo de la caita revolucionaria Me llena el corazón de emoción y nostalgia Al recordar En cada nota de olor a infancia Que me transporta escenas pasadas Calle, por play, bien, barrio, por barrio Vamos conquistando todo escenario Poniendo a bailar al que está aburrido Que despierta de una vez El que está dormido Y que suelta sus notas al aire Entre humo de cancha y luces brillantes Con sonido de cumbia y pasos de baile Miradas sonrientes y fiestas Interminables Que se vayan levantando Nadie más se tiene sentado Ya que falla, tiene disparando Me contó todo yo En primer directo voy Chavo latino cuando suenan el boombox Boom, bang, fire Me llené suelto a la base Boom, bang, shock Yo tengo control Original las colpas no también que tengo Ritmos a mes y no suelto mi peón Boom, bang, fire Otra vez potente Boom, bang, shock Se lo juro mi duva Con mi canción consiguiente voy a armar el reggae Para hacer a la mierda voy tomando el micrófono Boom, bang, fire Porque en mi mundo en tu corazón Si es mío porque yo te lo tengo Todo lo tanto cuando tanto Vendo donde viene Boom, bang, fire Y que suelta la base Boom, bang, shock Yo te pongo el flow Original te asolva a toda mi gente Te ha corrido sabrosito Suelto mi peón Boom, bang, fire Brrr, bá, bá, bá Look up this shit Blumber demande Boom ¡Suscríbete al canal!